en el país cayó al 6.2 hoy está ya en 8 esperamos que en 2021 llegó a estar en 8.1 esperamos que para 2022 que creo que así va, porque así lo están diciendo los números el incremento en materia turística podamos cerrar con casi 10 puntos del PIB o un poquito más, esas son buenas cifras ese es un esfuerzo que ha hecho la ciudadanía que han hecho los empresarios que han hecho los trabajadores del sector turístico los tour operadores y los guías turísticos que atienden que son la cara que representa el turismo de México